Carlos Martín Espinosa Ramírez, director de la Oficina Supervisión y Liquidación de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Puno, señaló que la liquidación de la remodelación del Teatro Municipal de Puno estaría en proceso del 95%. Toda la liquidación ya está más o menos al 95%. Están los liquidadores que son externos, están muy interesados, incluso ellos mismos han detectado, la han encontrado la señorita, la han exhortado a paquetar. La liquidación contable, vale decir que es la más preponderante en cualquier liquidación, no técnica financiera, entonces la consolidación contable es la que nos dice exactamente cuánto se ha gastado. Entonces no puede quedar, digamos, una caja chica o un monto por pagar, tiene que estar todo pagado para cerrar los residuos. En el caso muy particular del Teatro Municipal, la señorita, mediante su abogado seguramente, vino y dijo que va a entregarla, la va a rendir, porque el no rendir dinero del Estado es un problema muy grande. Ya en dicho proceso se habría presentado un inconveniente donde una asistente administrativo se habría apropiado de un monto de 5 mil soles, sin embargo este habría presentado la rendición con respecto al dinero y todo esto habría sido observado, motivo por el cual se espera la liquidación de la obra del Teatro Municipal. Se formalizaron las denuncias, la señorita, no me acuerdo su nombre, Raquel, que no se llamaba. Raquel La Pasa, ¿no? Raquel La Pasa, trajo la rendición de caja. Entonces, en contabilidad creo que le han rechazado uno o dos facturas que están regularizando. Eso también estamos a la espera, el liquidador que está haciendo eso es una persona de bastante experiencia, la ingeniera Mercedes, no me acuerdo su apellido, pero también está a la espera, nosotros somos los más interesados en que eso se liquide. Gracias.